Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Oscar. Buenos días a todos. La verdad que es un honor para mí estar acá y compartir un pantallazo porque realmente estos minutos solo nos permiten tener una idea de este trabajo de investigación que estoy realizando desde hace años, pero ahora, en el entorno del patrimonio industrial, pero ahora focalizado en una región muy específica. Y no quiero empezar sin decir que en mi corazón, en mi presencia, estar en el gobierno en este momento, que no solo fue mi amigo, sino fue también el escritor que me llevó al camino de desarrollar este tema del patrimonio industrial cada vez más. Como ustedes pueden apreciar en la primera diapositiva, la fotografía que hay de comparto es el molino Bonshul, está ubicado en un cruce de caminos entre Rosario, La Paz, Nueva Ortiz, y ese es el tema que vamos a tener, que voy a desarrollar hoy. Sí, adelante. En esta diapositiva quería mostrarles la ubicación, ¿verdad? El contexto, realmente, los ojos de la historia son el tiempo y el espacio y es importante que hoy ustedes puedan visualizar cuál es la investigación y en dónde se focaliza. Se focaliza, principalmente, en la segunda mitad del siglo XIX y el espacio geográfico es este, en la cual, en este caso, estoy tomando las localidades de Rosario, La Paz, Colonia Martense y Nueva Albecia. No estoy dejando de lado, por supuesto, otras zonas, otro lugar que es muy importante en este desarrollo de patrimonio industrial de Colonia Este, que es Guadalacase, pero que en este caso me parecía más pertinente hablar de estas otras localidades. ¿Por qué? Porque están desarrolladas principalmente con el título de esta presentación, de este trabajo, que es el de los inmigrantes. Sí, adelante. Aquí tenemos que cambiar la cabeza, por lo menos yo la tuve que hacer desde la historia, cambiar la cabeza por la ubicación espacial, pero también, como dice el título de la K-Manel, construyendo identidades de nuestros pagos. Y es verdad, en Uruguay, bueno, lo que hemos vivido, nacido y vivido en Montevideo, después hemos optado por vivir en otros lugares del país, en esos pagos de Uruguay profundos, entendemos que cada lugar tiene su característica y que debemos desde la historia reivindicarlo. Hay varios puntos para trabajar este tema. Pero a mí me parece importante hoy poder aportarles a ustedes algo que a mí me hizo, como dicen los chicos ahora, hacer un clic en la cabeza. Es decir, venir desde un paisandú norte del río negro, criollo, jesuita, cambiar esa idea, ese evento, por una colonia este, y bueno, trabaja colonia oeste, tenemos ciertas características muy diferenciales. Y una de ellas es la variedad, pero a la vez la similitud en ciertos aspectos, que es lo que voy a compartir. Aquí tenemos brevemente, con algunas diapositivas, para marcarles qué diferencias hay entre estas ciudades y que hay más puntos de encuentro, para poder entender el desarrollo de estos inmigrantes y su vinculación con el patrimonio industrial. Rosario, como me gusta decir a mí, Rosario de Goya. Rosario tiene una fundación española, es la única ciudad fundada por españoles en esta zona, a fines del siglo XVIII. Tiene una fuerte presencia, y por eso quise caracterizarlos en las imágenes de la iglesia, de la iglesia católica, y lo voy a reafirmar, una presencia importante en Rosario mayoritaria de cristianos católicos, cristianos romanos, como también les gusta decir a otros. Una fuerte presencia, no puedo no dejar de traer elementos de patrimonio funeral, que es mi otra línea de investigación, una fuerte presencia de escultores, como hay aquí también en la zona, en este caso, de Asadí, de Lili, una fuerte presencia de italianos, pero también hay barcos, hay siglos ispaneses, hay argentinos, crece. Desde el fin del siglo XVIII comienza a haber un gran desarrollo de la presencia española. No debemos olvidarse de la relación con un patrimonio industrial que está en Saladero de Medina. Y luego, la otra imagen, la imagen que tiene que ver con los murales. Si alguno de ustedes tuvo oportunidad de recorrer esta ciudad, y si es de la mano de Tajito, el gran referente que tenemos allí en todo lo que es la historia local, los murales que representan esa vida cotidiana de Rosario, en el cual hay algunos aspectos, la música principalmente a través del tambo y del carnaval, que es fundamental. Y ustedes dirán, ¿por qué está señalando estas características? Porque si me voy a la otra, a la otra ciudad que está relacionada con el tema, tiene otra identidad, aquello de que cada pago es diferente. Aquí hay una presencia, una presencia suiza, de diferentes cantones, lo pueden ver en la plaza principal, que tiene ese monumento a los trabajadores, se llama el surco, a los primeros fundadores. Ya estamos hablando acá de la segunda mitad del siglo XIX, y tiene una fuerte presencia protestante, cristiana protestante, principalmente desde la línea luterana. Entonces estamos en Café, Rosario de Goya, Católica, Nueva Edece, que conviene en el mapa inicial de Google, es muy cercano, estamos a 10 minutos de auto entre una ciudad y la otra, hay una presencia cristiana protestante muy importante. Pasamos a la siguiente, y aquí Colonia Valdense, que no les traje para no demorar, porque no tenía mucho tiempo para desarrollar, pero sería la paz Colonia Valdense, y una fuerte presencia cristiana protestante valdense, con la diferenciación con la luterana de Nueva Edece. Y estamos apenas aquí, y 10 minutos también, entre una y otra. Como diría el profesor Omar Moreira, el caucho Moreira decía, el paisaje económico. Y es verdad, esta zona tiene un paisaje diferencial. Confieso que mi experiencia histórica al vivir en esta, al empezar el relevamiento, que empezó por el patrimonio funerario, que está vinculado con el iniciar, al comenzar en esta zona, la diferencia realmente es el cambio de cabeza que uno desde la historia también tiene que hacer para reconocer este lugar. ¿Y por qué puse el liceo Daniel Armando Bon? Bueno, el primer liceo del interior, fines del siglo XIX, era mixto, etcétera, plural, etcétera, etcétera. Seguimos. Muy bien. Eso es el contexto hasta ahora, el contexto, la ubicación de los grupos más importantes o los grupos más importantes que hay en esta zona. Y ahora después me baso en el patrimonio industrial. Nosotros tenemos, desde el siglo XIX, principalmente, obviamente, desde la revolución industrial, por la mano de Inglaterra, tenemos una preocupación por todo ese desarrollo industrial. Es el desarrollo industrial que, como dice acá, son los restos de edificios y maquinaria, pero además, todos los demás detalles que hay allí, es transporte, la infraestructura, actividades sociales, la vivienda, el culto religioso o la educación. Quiere decir que patrimonio industrial va mucho más allá de lo que puede ser el trabajo de ver esta fábrica o esta fábrica en abandono, o lo que fue el desarrollo de una determinada industria. Tiene que ver con puentes, tiene que ver con educación, tiene que ver con religión. Es decir, patrimonio industrial va mucho más allá de un objeto industrial, sino que tiene que ver, lo más importante para el patrimonio industrial es el hombre, en la persona, el hombre, la mujer, la persona. Es lo más importante, no es la máquina, es la persona. Entonces, desde hace muy poco, por eso lo nombré a René al principio, desde hace muy poco, relativamente poco, décadas, no más, me atrevo a decir, 20 años atrás, un poquito, 25, que se está trabajando en Uruguay a través de, principalmente, el impulso de René, desde su querida prevención, como tú decías, Oscar, comienza ese impulso del patrimonio industrial. Y después nos hemos dedicado a diferentes historiadores locales, dependiendo, estudiando, informando, defendiendo, valorizando, el patrimonio industrial de cada lugar. Que tiene esa característica, es de cada lugar. Yo les presento hoy lo de Colonia East. Seguimos adelante. Miguel Ángel Ángel Álvarez Areses hace, desde hace más de, este año, 19 años, que nos reúne investigadores en Gijón, en Asturias, investigadores de todo el mundo, del tema del patrimonio industrial. Allí tenemos la posibilidad de presentar, de hablar, de discutir, de aprender sobre este tema. Y a mí me parece muy importante esta idea. Es un bien un edificio fabrino de una máquina o de un espacio actuario meramente, sino de una globalidad de aspectos que atiende a una visión diagnóstica y sincrónica para conocer causas, procesos de la producción y de la industria en términos más librosos y precisos. Y eso es lo que tratamos de hacer. En esos encuentros, en esa investigación que hacemos, lo hacemos desde diferentes miradas, que es lo interesante también del patrimonio industrial. Bien, ¿qué es lo que se conjuga en el caso de Uruguay? ¿Qué es lo que se conjuga para realizarse, para concretarse ese patrimonio industrial? Sin duda, inmigrantes. Bueno, lo dice Alcides Beretta Curi, director en Historia, especializado en temas de italianos, por ejemplo. Dice, los extranjeros, cualquiera que fuera su inserción, se convirtieron en una palanca del crecimiento del país, en las más diversas manifestaciones de la vida material y espiritual. No solo en la vida material, también en la espiritual. Es decir, inmigrantes. Lo focalizo en Colonia Este. Estos inmigrantes de origen cristiano-protestante a la segunda mitad del siglo XIX, vinieron ya con la técnica y la herramienta. Dice un caso. Jacobo Nasser llegó a Nueva Iglesia desde su turbodia original con su señora y siete hijos. Porque ahí está también la diferencia de estos inmigrantes en la zona de Colonia Este. Es una inmigración familiar. No vinieron como mi abuelo italiano, solito, jovencito, sino que vinieron... Me abuelo, me abuelo, me abuelo. Sino que vinieron con familia. Y qué interesante. Este señor ya vino con el tac tan que lechero. Ya vino con un tarro para hacer el queso. Porque bueno, ¿a dónde vamos a ir llegando? ¿A cuál es la producción de estos inmigrantes en esta zona? Porque le vendían ya la chaca. Porque ya venían, no venían a hacerse la mezca a ver qué pasaba. Ellos ya venían, vendidos por la sociedad de Rosario Oriental, tenemos a Broteo García. Tenemos muchos temas para hablar que ahora solo los estoy enumerando. Venían ya con su territorio, con su chacra, con su familia y con las herramientas. Entonces, es una inmigración muy particular. Por eso el título, un binomio singular de inmigrantes diferentes a los italianos y a los españoles. Estos de la zona suiza, de Mana, del norte de Italia, como son los vatenses, los diamanteses. Venían con otra idea de, con muchas necesidades, ni de hablar con todas las causas que la mayoría de los que estamos aquí sabemos, de las causas inmigratorias. Pero venían ya a trabajar en determinados lugares. Y un estado, bueno, una población local que los residió, que fue hospitalaria, y en el caso de los vatenses, digo decir, entre paréntesis, salvo Florida, cierro paréntesis para no crear problemas. Pero bueno, llegan a, gracias a Antonio García, llegan a la zona. Y un estado que es proteccionista, pero también que les provee, ¿no? Los provee de elementos. Ellos llegan a esa zona con, además, no solamente su saber, sino lo que el estado, y bueno, porque estamos en un estado que está buscando esa mano de obra, y más que nada de esa colonia, ¿no? En la siguiente. Bien. Llego bien. Estoy bien, porque me interesa, sí, me interesa detenerme un poquito en esta parte de modo de conclusión. Como ustedes ven ahí, hice como un, este, señalé ciertos ítems que me parece importante desarrollar. El análisis y la investigación en patrimonio industrial no es un trabajo simple, porque principalmente, ¿qué es lo que carecemos? De elementos, de elementos visibles, incluso en el tema de la parte documental. Pero demanda interés, formación y compromiso. Por eso reivindicamos a quienes hacen este trabajo, por supuesto, pero existemos generando permanentemente una formación en cuanto a los temas. Aprendemos desde el nombre de una máquina, en determinado monito, la forma, el trabajo, etc. Y, sin duda, como en todos los trabajos de historia, pero principalmente en esta área, no es un trabajo individual. Aquí trabajan arquitectos, ingenieros, psicólogos, sociólogos, historiadores, geógrafos, diseñadores, idóneos, el trabajador del lugar, el empresario, la familia de los empresarios, etc. La otra. ¿No te salió? Ah, perdón. A ver, no, la última. La última. ¿Sí, la última? Y otra más. ¿Le agradeces? ¿Otra, qué le des otra vez? Gracias, gracias. Un gran tema y un gran problema son los archivos del patrimonio. No están, están dispersos. Los encontramos generalmente, por ejemplo, un ejemplo que no está dentro de mi espacio, pero sí lo trabajé en Colonia Sacramento, en Sudantes. Los archivos los tiene la gente que vive en el barrio general, que eran los trabajadores de allí que iban, de Sudantes, que cuando se remató la empresa, tiraron todas las porquetas y la gente fue a recoger todo el material que había, ¿no? Entonces, digo, a ver, es muy difícil encontrar el material documental. Y sin duda que la puesta en valor del patrimonio industrial significa para la sociedad humana una necesidad, ¿no? Una forma de continuación. Otra, por favor. Y aquí quise expresarle a través de estas fotografías, que muchos de ustedes reconocen, porque si yo hablo de la positiva se acuerdan de los caramelitos de dulce de leche que comían con los caramelos Zavala cuando éramos más niños. Acá quise representar en las fotografías la parte de la quesería que sin duda es importante, tambos, queseros, dulces, el queso de las colonias que se convirtió en el queso colonia, ¿verdad? Por la venta en Montevideo, con los sales, etc. Quise representar ese aporte, digamos, ese producto ya elaborado en este desarrollo del patrimonio industrial junto con la de los dulces, por eso los tablos y frascos de la positiva, y que son empresas privadas que siguen teniendo una presencia muy importante en la zona, pero en todo el país. La población de la comunidad de La Paz, más o menos son 600 habitantes, de los cuales todos trabajan en los bienvenidos. Fábrica que tiene una difusión nacional. En el caso de la positiva también, una fábrica que está en la zona entre Nueva Valdecia, en la colonia Valdecia, pero cercana a La Paz, con los trabajadores. Y la otra figura que les quise traer es el gigante de Indaré. Indaré tiene que ver con puertos, tiene que ver con... La otra figura capaz, la final, nos pueda indicar, gracias, ahí capaz, lo ve un poquito más, en la boca del Rosario, del río Rosario, Indaré es como, no quiero comparar con el anglo, pero es como si fuera un anglo un poquito más chico, pero con un potencial tremendo, tan más privada, pero con la idea de poder hacer mucho por esa industria, ¿no? Que tiene que ver con la... Que tiene que decir, ya termino, ya finalizado. Siempre me... No hay tanto señores, no puedo decir nada. Como concluido, sí, me acosó a la cabeza, me dice... Que nos conocemos hace años. Entonces, por eso hice la apreciación del marco. Por eso quería terminar con ustedes, con algo que escribió, y algo que escribió Miguel Ángel. En el caso mío, como conclusión final, quería aportarles que, bueno, rápidamente tuve que hacer un paneo de lo que se está trabajando en la zona, ya ven que es bastante, y que tiene que ver con inmigrantes y con su producción. Y puse así. Desde aquí, el aporte de la historia regional y local que contribuye a cuestionar, promover, legitimizar, la multiplicidad de lecturas que posee el patrimonio cultural y entre ellos el patrimonio industrial. Y son varios. Y hacer mía las palabras de Miguel Ángel Alvaro de Cáceres cuando dice que nosotros desde el patrimonio industrial estamos tratando, como es una constante, las activaciones patrimoniales de darle futuro a nuestro pasado. Muchas gracias. Gracias.